Les estamos presentando Dígalo Aquí Amigas y amigos continuamos en Dígalo Aquí Hoy el parlamento venezolano representante de la única institución legítima que está en estos momentos representando la democracia en nuestro país ha dado a conocer unas cifras que representan el gran deterioro en lo que se ha convertido la economía venezolana no solamente la economía de bolsillos sino también lo que representa la macroeconomía los índices son devastadores, es decir, se habla de la inflación anualizada, la inflación del momento la inflación de lo que se ha correspondido con estos comparativos que se establecen durante los últimos meses para analizar un poco estas graves y pesimistas cifras vamos a establecer contacto de inmediato con Miguel Velarde, él es economista se conecta con nosotros vía Skype Miguel, te saludamos en este inicio de año 2020 esperando que las noticias, no como esta pronto tengan un poco más de perspectiva hacia lo positivo quisiéramos entender un poco tu apreciación en relación a estas cifras que fueron dadas a conocer por parte de la Comisión de Economía del Parlamento Venezolano lo cual hace un diagnóstico bastante negativo de lo que se ha convertido la economía durante el último año en Venezuela te escuchamos, buenas noches Hola José, un saludo y feliz año para todos ustedes por allá y bueno, como bien dices tú, uno sigue deseando que los años que vengan sean mejores que el anterior y no pasa en Venezuela y no pasa porque como todos ustedes saben va a ser imposible lograr una mejor económica sin que exista primero un cambio político allá las cifras que ha presentado la Asamblea Nacional que cierran en diciembre con más de 30% de inflación y el año con más de 7.300%, si bien son cifras menores a lo que se había proyectado al principio no solamente en Venezuela, sino por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no dejan de ser cifras absolutamente inmanejables, solamente como una referencia de nuevo, Venezuela cierra con más de 7.300% de inflación y el segundo país en la región con inflación más alta es Argentina con 56% eso te demuestra la gravísima distorsión en la que vive Venezuela pero no recientemente, sino desde hace varios años ya quizá estas cifras no son todavía mucho peores porque como ustedes también saben bien, se ha dado una especie de dolarización de facto en un país en los últimos meses que ha desinflado un poco el tema inflacionario, hiperinflacionario pero que de ninguna manera ni estabiliza ni mucho menos mejora la situación económica de millones de venezolanos Ahora, cuando uno ve, ¿cómo está Miguel? Les saluda a Yaxu López Cuando uno ve esta cifra de 7.374% en el 2019 es hasta absurdo una cifra como esta, va hablando justamente de inflación usted tocaba un punto importante decía, esta dolarización que se ha generado obviamente que no es de una manera formal pero que ha sido una vía de escape y que ha frenado un poco esta situación que está viviendo actualmente el venezolano a esto se le suma otra situación que hemos visto durante estas últimas semanas y es el tema del petro de hecho nos denunciaban nuestros internautas que esto ha sido una nueva estafa del régimen a los empresarios porque no hayan que hacer con todo esto que vendieron a través del petro y cómo recuperar ese dinero en moneda real que no sea esta moneda digital que maneja el régimen entonces de hecho ya hay denuncias justamente de esto ¿esto cómo va a afectar los números en las próximas semanas? Miguel Bueno, es un tema muy importante muy delicado y muy actual porque quizá incluso un sector de la población venezolana en su desesperación trató de convencerse de que el petro podía funcionar y el petro es simplemente un papel un vale por tanto sin ningún valor y con menos valor que un papel porque ni siquiera es un papel es decir, las criptomonedas tienen su origen tienen su esencia en la confianza que puede existir porque no están respaldadas por nada real como las monedas de los países tradicionales y una criptomoneda emitida por un país que no logra darle valor ni siquiera a su moneda real que es el bolívar no va a tener nunca ningún tipo de valor y eso es lo que ocurre con el petro y sin embargo quizá un poco obligados muchos comercios y muchas empresas se han visto obligadas de nuevo a recibir como parte del pago petro pero se están dando cuenta más temprano de lo que muchos pensaban de que eso no tiene ningún valor y eso solamente les va a generar problemas adicionales porque ellos contaban con esos ingresos que literalmente se les van a escurrir entre los dedos porque el petro va a ser muy difícil que se pueda convertir en una moneda de valor real y eso va a profundizar la crisis económica esta vez como bien mencionabas tú sobre todo de las pequeñas empresas sector productivo y comercio que todavía sobreviven en Venezuela Ahora Miguel ¿cuál debe ser la posición del ciudadano común cuando de parte del sector oficial como ya bien se ha anunciado le digan te vamos a depositar medio petro en tu cuenta tienes que hacer la transacción a través de esta moneda digital es decir se van a sentir coaccionados para hacerlo ¿cuál debería ser el comportamiento en este caso de la población? Bueno de nuevo el ciudadano siempre es el que paga las peores consecuencias en todo esto porque está indefenso está indefenso porque no tiene en realidad herramientas para decir yo no quiero petros yo quiero que me paguen en una moneda que valga porque además la alternativa en Venezuela hoy y desde hace algún tiempo es una moneda que vale tan poco como el petro que es el bolívar cada vez hemos visto además en las últimas semanas una explosión en esa pérdida del valor del bolívar tanto que ahora en términos reales si no me equivoco está casi en 80 mil y bueno eso solamente hace que cada nuevo aumento al salario mínimo sea incluso más insignificante que el anterior porque de nuevo el aumento es en bolívares en la moneda del país tanto es así José que como pocas veces el último aumento que ha sido hace solamente un par de días ni siquiera ha generado críticas o sea el bolívar y los aumentos al salario mínimo son tan irrelevantes hoy que ni siquiera son no merecen críticas ahora como pasaba hace algunos meses es una situación complicada que se ha visto un poco mejorada entre comillas por el uso de monedas con valor como el dólar en este caso sin embargo hay que tener algo claro si bien esto puede mejorar por poco tiempo un pequeño sector de la economía venezolana de nuevo de ninguna manera es una solución ni un motivo de estabilización de lo que es una economía absolutamente enferma que necesita ser reestructurada de raíz en su modelo para poder ver alguna mejora en algún momento bien ahora cuando vemos este tipo de pareciera que el caldo cultivo sigue preparándose para ir de mal a peor Miguel muchos decían que con esta medida de flexibilizar el tema del dólar pues era como una mediana una válvula de escape ante la situación pero sabemos perfectamente que el tema de Venezuela es mucho más profunda sin embargo de seguirse manejando el tema del dólar y de y de alguna manera buscar alguna salida con el tema del petro pudiera seguir atornillando más al régimen o tú crees que esto de alguna manera va a implosionar ante lo inestable que tiene como piso bueno si en algo se ha vuelto experto Ricky Benchavista es en vivir literalmente de día a día utiliza herramientas políticas para eso que no son motivo de nuestro análisis en este momento pero también utiliza herramientas económicas para eso y una de las herramientas económicas que en este último tiempo ha utilizado ha sido justamente eso dejar pasar el uso de los dólares aunque todavía formalmente no se ha liberado su uso de ninguna manera y menos se ha dolarizado formalmente la economía pero el régimen chavista sabe que al dejar pasar hacer la vista gorda con el uso de un pequeño sector de la economía en dólares por lo menos abre una pequeña válvula de escape pero de nuevo no es una solución para nada y seguramente ellos no buscan solucionar esto si no están pensando en cuál va a ser la próxima válvula de escape que puedan abrir esto les da algo más de tiempo les da algo más de oxígeno en este caso en materia económica pero no va a solucionar el problema de fondo y cada vez el sufrimiento y la manera de sobrevivir de los venezolanos se va a hacer más difícil y esa es la realidad tenemos que hacer pausa Miguel al regreso nos gustaría hablar un poco también a esta brasa que está encendida pues obviamente el tema de un nuevo aumento de sueldo que pone en el tapete sabemos perfectamente lo que esto ocurre que simplemente lo que hace es empujar justamente los precios hacia arriba ya cualquiera cuando escucha aumento de sueldo lo que le provoca es llorar en vez de contentarse entre la situación que se genera en Venezuela hacemos pausa y seguiremos hablando de este y otros temas con Miguel Velarde economista sobre la situación que se presenta actualmente en el país ya venimos les estamos presentando